En Perú acribillaron a un hombre en plena vía, primero lo golpearon hasta tirarlo al suelo y luego dos sujetos se acercaron y lo cosieron a balazos hasta matarlo. Todo pasó a pocas cuadras de la casa de la víctima, según la policía se debió a un ajuste de cuentas. Yo nunca le he llevado por eso a una mujer.